DJ José Ángela Represento a esta generación Somos bacanos Vamos en contra de la religión Somos cristianos Recibimos la revelación Andamos en la calle con una misión De libertar el pueblo de la perdición Somos cristianos y bacanos 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 Cuando yo camino por la calle Mucha gente no deja de hablar Critican la pinta Y dicen que mi flow no está pa' predicar Quiero que lo entiendas Quiero que comprendas No se trata de ropa na' na' Pueden criticar, pueden criticar Pero gano alma con la gorra pa' atrás Donde yo me meto no te metes Le predico al tiger el diarete Me toca hablar de tinta y de colorete Yo le hablo al delincuente que suelta el machete Yo me meto pa' los barrios y los arrabales Y tú con tus corbates residenciales Aunque la pinta y menta no sean iguales El propósito es que al mundo hay que predicarle Somos cristianos Represento a esta generación Somos bacanos Vamos en contra de la religión Somos cristianos Recibimos la revelación Andamos en la calle con una misión De libertad al pueblo de la perdición Somos cristianos y bacanos Somos cristianos y bacanos Y tú con tu amor Todo lo que tengo tú Y tú con tu amor Recuérdate que solo por tu amor Y tú con tu amor Encontré mi rumbo y si a dónde voy Y tú con tu amor No, 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 no Yo he tenido todo en nuestra vida Pero aprendí que si no te tengo en mi vida Estaría perdida En ti me escondo, tú eres mi guarida Te entregué mi vida Para que ahora tú decidas No, 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 no Toma mi corazón, tu es libertad Quiero ver tu verdad en mi realidad Pura mis faltas sin necesidad Algo que no puedes imaginar, yeah Toma mi corazón, tu es libertad Quiero ver tu verdad en mi realidad Pura mis faltas sin necesidad Algo que no puedes imaginar, yeah Cada vez que yo le digo Perdóname, te volví a fallar Él me llama a su hijo Y me dice que él me va a perdonar Yo sé que lo voy a lograr Me dices cada paso que voy a tomar Digo no me va a preocupar Si lo malo llama, yo voy a bichar Vivirme aunque quieran que yo tire la toalla Y dicen que esto no va a durar Solo les puedo contestar No es mi culpa, es solo su gracia Tu misericordia llega más allá de lo que puedo imaginar Aunque yo me aleje, tú nunca me dejas Tú nunca te negarás, no, 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 no Tu fidelidad llega más allá Donde mis dudas no pueden ni respirar Donde tu amor cubre cada falta En ti está todo lo que me falta Tengo millones de sueños que ahora se van a cumplir Y miles de canciones que ahora se van a escribir Miles de miedos de niños que ahora se van a morir Y en el nombre de Jesús, el bill lo vamos a partir Pa' decirte que tus pecados no te descalifican La esperanza de restaurar es lo que no identifica La tinia o la vestida de religión siempre critica Pero el amor de Dios a conocerlo y te invita Y te invita, no lo pienses si lo necesitas Porque yo le evita si tu vida será más bonita El cielo me solicita que el mensaje yo transmita Sobra no poner pipo que la letra ya está escrita Y infinita, es su misericordia deposita En su mano tu carga, él quita Los pa' lo que te va a llevar, conmigo grita Que eso amor va más allá, va más allá De lo que yo pueda imaginar Vamos allá AJ José Ángel Que nunca se me olvide Oh, que todo lo que tengo te lo dejo a ti señor Recuérdame que solo por tu amor Oh, que encontré mi rumbo y sé a dónde voy Tu misericordia llega más allá De lo que puedo imaginar Aunque yo me aleje Tú nunca me dejas Tú nunca te negarás No, 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 no El que, tu amor va más allá Yeah El you're voices El you're voices Mikey Medina Jhonet Díaz Y Manny Montes Dile siempre a lo Yeah Yo me dejé Manny Montes El recinto music Samba ugen Bravo Malanzas Hazel Hazel Déjese Jhonet Jhonet El recinto music